Con el fin de generar una actitud de excelencia en la atención al vecino, la Municipalidad de Magdalena del Mar efectuó una charla motivacional a los 120 integrantes del servicio de serenazgo. Preguntas como, ¿qué esperan encontrar los vecinos del distrito en la municipalidad? ¿Qué actitud y habilidades necesitamos para trabajar como serenos del distrito? Y ¿cómo hacer para brindar un mejor servicio a nuestros vecinos? Se resolvieron de manera didáctica a los asistentes. En ese sentido, miembros del serenazgo mencionaron cómo los motivan estas charlas. Excelente, excelente. Nos enseña a ser líderes, a ser mejores personas, para así brindar una mejor atención a nuestros vecinos. Es una charla muy interesante ya que nos permite desarrollarnos como personas y hacer mejor nuestra labor, que es dar el estado de confianza a lo que es los contribuyentes acá en Magdalena. Y mejorar como personas, tener más emoción, más emotividad para nuestro trabajo a diario. En el taller estuvo también el general Marco Miyashiro, gerente de Seguridad Ciudadana, quien brindó palabras de aliento a su personal. Los serenos de nuestro distrito deben mantener una excelente comunicación con los vecinos a quienes se les brinda el servicio de seguridad ciudadana. Serenazgo, policía municipal de Magdalena. ¿A dónde vamos? ¡Para encima! ¡Para encima! ¡Para encima! ¡Para encima! ¡Para encima! ¡Aplausos para los que! Gracias.